Si me quieres no me dejes tu amor, no me puedo olvidarte tu amor Si me quieres no me dejes tu amor, no me puedo olvidarte tu amor No hay nada cuando me vayas criticando el corazón No hay nada cuando me vayas criticando el corazón No hay nada cuando me vayas criticando el corazón No hay nada cuando me vayas criticando el corazón No hay nada cuando me vayas criticando el corazón Si no te puedo olvidar mi corazón No hay que vestirme cual ver el corazón Si no te puedo olvidar mi corazón Si me quieres no me llevas el corazón No te puedo olvidar mi corazón Si me quieres no me llevas el corazón